¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya ves tú que no es que sea un salto aquí muy chungo, ¿sabes? Pero bueno, cosas que pasan. Esta que se trata es muy fácil. La primera, ¿vale? Así que no tiene mucho misterio. Seguro que la hago mal la primera vez, ¿sabes? Pero bueno, da igual. Hay que ir para acá. Y sí, creo que la he hecho mal ya. Eso lo podéis manejar, si no recuerdo mal, con las flechas de dirección, ¿vale? Os lo explico ahí, pero como no lo he leído... A ver. Sí, pues eso. A ver, sube. Y ese no sé cómo se manejaba, pero bueno. Vale, volvemos a estar en esta sala. Así que ahora lo que hay que hacer es casi lo mismo. Le dais a esto. Creo que era así, ¿vale? Y ahora entráis por la puerta amarilla. Si recuerdo bien, ¿vale? Y... Sí, vale, sí. Porque antes eso no estaba, esa moneda, ¿vale? Y ahora ya activáis eso. Y ya subís. Pues hala. Hemos cogido todas las monedas. Que ya... Os veis que en el primer episodio que no... No las voy a coger, si o sí, ¿vale? Y eso. Bueno, ya sabéis que hoy habréis tenido un vídeo de Zelda, ¿no? Sí, de Zelda. Digo, a ver si la he liado. De Twilight Princess, así que... Ya sabéis, si os queréis pasar. Pues siempre ayuda, ¿no? Que apoyéis los vídeos. Vale, salvamos. Y seguimos. Buf, plataformas. A tope. Vale, dentro de poco ya podremos activar el interruptor verde. Habéis visto ahí como una... Como una... Como si fuera un bloque verde, pero sin activar, ¿vale? Así que... Ya pronto lo podemos activar. Es en el siguiente mundo. Uy, casi. A ver, cuidado. No sé por qué no me he puesto la pluma, ¿sabes? Pero bueno, lo voy a poner. Vamos a romper esto. Que tenemos eso ahí. No. Vale. No. Vale. Joder, que me quieren dar, ¿sabes? Y luego no me dan los cabrones. Me asusto. Vamos a cogerlas todas. A ver si reúno unas cuantas vidas así a lo bestia, ¿sabes? Y así no me preocupo por las vidas. Bueno, esto es horrible, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, este... Este es fácil, ¿vale? Luego los hay más difíciles. Muchísimo más. Así que ya llegará. Y los bichos estos no se pueden matar, así que ni lo intentéis. Cómo les odio, tío. En serio. Vale, tenemos checkpoint. Tenía que haber dejado que pase. Si es que soy tontísimo, tío. Y casi me da otra vez, el gilipollas. ¿Cómo está, vela? Vale. Vamos bien, vamos bien. Cuidado. Vale. No le voy a saltar porque me iba a caer. Vamos por aquí. Siempre sale... Casi siempre este bonus, tío. Vale, muy bien. Encima lo hago de puta madre, ¿sabes? Se supone que eso va así en plan como... En línea, ¿sabes? Y no ha funcionado, pero bueno. A ver. ¡No, no, no! Joder, me he equivocado de botón. Quería echar la cámara para allá. Estos gilipollas, tío. ¡Novida! Vale. Pues hala. Otro nivel más. Estará facilito. Pues seguimos. Ya sabéis que estoy en la versión de Game of the Advance, ¿vale? Porque me fío más del emulador, no por otra cosa. Así que... Eso. El juego es el mismo que el de Super Nintendo, así que... No pasa nada. Ahí está. Muy bien, muy bien. De momento se me está dando bien. Bueno. Espero no caerme... Vale. Es que, ¿ves? Hablo y me pasa algo, tío. Es que es flipante, ¿eh? O sea, es que... ¿Ves? Si hablo, muero. Así que vamos a callarnos todos. No penséis siquiera que voy a morir, ¿vale? Que si lo pensáis, me muero. A ver. Eso se va a levantar. Al final me caigo, tío. Vamos, salta. Ahí. ¡No! Puto. Quiero meterme por los tubos para quitarme el máximo nivel posible, ¿sabes? No por otra cosa. Obviamente, ¿no? Es lo que todos hacemos. Ahí. Muy bien, muy bien. Venga, dame vida. Ahí estamos. La volvemos y cogemos eso. Y se spawnea otra vez. Claro que sí. Aquí había una... Sí, una seta. Por aquí. Ahí. Este sí nos podemos meter, pero este nos saca aquí a la derecha, creo. Ah, no. Mira, pues... Tiene un bujero. Uy, no la he cogido. Bueno, da igual. Veis, salimos justo ahí. Que nos viene bien porque nos pasamos al tonto ese. Yo sí. Uy, qué verdad. Hay que darle ocho veces, ¿eh? Madre mía, tío. Pues yo sí no. Pues yo sí le he matado más de una. Vale, tenemos la capa. Uf. ¡Oh! Se cayó. Pues nada. He madurado yo, sí. Pues eso. Nah, este nivel es facilito. Que me maten es otra cosa y que me hagan pequeño y todo eso, ¿vale? Pero es porque voy muy rápido. Pues acá hago mal. Que sí, que lo hago mal. Que ya lo sé. Oye, no, no, no. Eso es muy falso, tío. Eso es muy falso. Oh, Dios mío. Eso digo yo. Vamos, Yoshi. Ayúdame. Me voy a ir cogiendo a Luigi dentro de nada ya porque... Sus saltos son mejores. Se hace como que planea, ¿vale? Y la verdad es que se maneja todo muchísimo mejor con él. Pero bueno. A ver, puto. Joder, venga. Si no, no llego. Como no me subo aquí... Ahí, ahí, ahí. Rápido. ¡No! 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 No me tiene que dar el tonto turno, tío. No, no disparen más. No disparen más. A ver. ¡Joder! ¡Dios! Me da, me da, me da, me da. No, no me da. Vale. Venga, que acabamos. Fíjate, si veis que me han matado en el final. Joder, no he cogido las estrellas, tío. Bueno, es igual. Bueno, ya sabéis que esta serie la son solo los miércoles, ¿vale? Y se la han pedido de 20 minutos, no más. Así que eso. A ver. No, tío. No me ha dado. Joder. En fin. Venga, vamos. Si en el segundo mundo ya no tengo setas ni nada de sobra. No sé por qué me da que la serie nos va a ir muy difícil. Bueno, me va. Como vosotros solo veis, pero yo lo sufro. Me va a dar. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Hostia, nada más para ver si es que no puedo ir tan rápido, tío. Quiero ir rápido para hacer todo el contenido posible en el vídeo. Y claro, no se puede. A ver, venga, baja. Hay una moneda ahí, paso de ella, pero vamos. Vamos. Oh, check point. A tope. Vamos. Ven aquí. Aquí, como no, tenéis que esperar si os sigue, ¿vale? Así que... Aquí tiene que haber una flor o un sospero. O una pluma, mejor. Porque así me quitan la pluma y sigo siendo grande. Y... Vale, llego ahí. Perfecto. No. Quería hacer el salto a los Spiderman y no puede ser. Vamos, vamos, vamos. No puedo ir así de deprisa, tío. Es que no puedo. Porque es que me van a matar. En el... ¿Veis que hay monedas ahí? Pues solo hay monedas, ¿vale? Así que os podéis ahorrar coger el de este y para allá. Porque... Ahora. Vale, aquí. Espero que no me ven. Vale, no puede pasar aquí, así que... Vamos, fuera. Tú, fuera también. Y aquí me deberían de dar otra pluma. Y así ya tener dos. Espero que no me maten, porque si no voy a tener que repetir todo esto. Y va a ser un poco rollo. No, tío, pero santa capullo. Hostia, qué tonto eres. Vamos, sube. Esto corriendo lo debería de pasar, pero como no ha corrido, pues nada. ¡Hala! Jefe. Este es distinto al primero, ¿vale? Muy parecido. Le tenéis que dar en la cabeza, pero ya está. Pero es lo único que... Hace eso. Y luego cuando cae tenéis que saltar, porque si no os caéis inmóvil en el suelo. Bueno. Y si os pilla... Si le dais en plan... En una de las columnas no le hacéis nada. Aquí. Ahí. Tiene que ser en plan en el suelo, ¿vale? Bajo. Los jefes son una tontería, pero vamos. Al menos algunos, ¿vale? Los hay luego más chungos. Pero me. Pues ala, otro mundo ha pasado. Nos quedan algunos niveles de este mundo, ¿vale? De un nivel que necesitábamos los bloques verdes para salir por la otra salida y así desbloquear otros niveles. Pero de momento no lo podemos hacer porque no tenemos el bloque verde. Muerto en Copa Junior, el segundo castillo y ya son historia. Rufo a la colina vainilla. ¿Qué trampas les aguardarán a Mario y a Luigi en este mundo subterráneo? ¿Qué será de la princesa? Toda es tola. Vámonos. Creo que el bloque verde estaba en este mundo, ¿vale? ¿Veis este que es rojo? Este tiene dos salidas, ¿vale? Y creo que estaba en este. No me acuerdo dónde. Estaba la otra salida, ¿vale? Pero tengo un vago recuerdo. Tengo recuerdos de este lugar. Se podría decir. ¡No! Pero no me la quites, capullo. Vale, bueno. Cambiamos pluma por flor. Así que lo prefiero, así que. No sé si estaba por aquí arriba, tío. No, ni para atrás. El caso es que aquí hay un de este. No, pero para, para, para. Tranquilo. Oye. ¿Ahora qué? Tonto. Uy, qué tonto eres. Anda, mira. Así porque sí, eh. No quería hacer todo esto. No lo voy a coger porque ya... Vaya, hombre. Voy a tener que cogerla, eh. Anda, mira. Puedo... Anda. Qué chulo. Ya está. Así, sí. Creo que sí, que está yendo para arriba. Que aquí había como una planta o algo en alguno de ellos. Pero es que no lo recuerdo, la verdad. ¡Eh! Uy, digo, casi. Pues no, no sé dónde estará. A lo mejor no es ni siquiera aquí, ¿vale? Y puede que sea ahí. Aunque ahí ya necesitamos el bloque... El bloque rojo. Sí, pues era por aquí, eh. Subías por ahí y... Había... Eso, sí. Pues por ahí está la siguiente salida. Pues entonces ya sí que no sé... Tendrías que coger primero el bloque rojo. Se supone, ¿no? Digo yo. No sé. Como no me acuerdo dónde está... Pues eso. Vale, aquí tenemos que ir muy rápido, ¿vale? ¡Vamos! ¡No! ¿No te ves? Hostia, qué hostia de algo, eh. Me he tumbado todo ahí. ¡Muy fácil, muy fácil! Aquí arriba no había nada más... No. A ver. Relájate. Checkpoint. Y atapé. Voy a verlo todo por si hubiera... Pero cómo me ha dado, tío. Es imposible que me haya dado ese tío. Tira. Sé que es por donde el bloque rojo, así que no me va a complicar más la vida. Así que... ¡Hala! A ver. Venga. Hay que ir por arriba. ¡Corre! ¡No! Joder puta, tío. No le mato, tío. No le mato. Aquí no está lo de ir corriendo y tirarte para abajo. Así que hay que esperar. ¡Vamos! Vale. Vale, otra flor. ¡No, no, no! ¡Me cago en la puta madre que valió! No puedo creer que me haya muerto ahí, de en serio, eh. En fin. Venga, ven. A ver, sube. Ahí. Vamos a ir por aquí ahora. Toma por culo. Vale. Podría haber puesto la flor y aquí haber conseguido otra, pero bueno. No me da cuenta. Ahí está. Ahí, venga, baja. Ahí. Voy a mirar, de todas formas, a ser una guía. ¿Dónde están los interruptores? A lo mejor me lo habéis puesto vosotros, no lo sé. Porque lo pregunté, creo, en el primer capítulo. Pero como no he subido ninguno todavía. Pero ¿por qué no andas, capullo? Le doy a andar, tío. Y no andas. Pues eso, lo miraré y ya está. Ya sabéis que siempre tengo todo grabado para que no me pille el toro. Pero bueno. No. ¿Por qué morías así? Sí. Pues hala. Vamos a hacer otro nivel más, yo creo. Y ya está. Llevamos 15 minutos. Tampoco hemos hecho muchos hoy, ¿no? Pues hala. Mira, este también tiene dos salidas porque es rojo, así que... Vendría bien buscarlas. No me acuerdo dónde están, así que... A ver, pez. Magical. ¡No, tío! Joder. Vale, recuperamos. Pasa. En esta creo que sí que recuerdo dónde está la salida. La segunda. Primer nivel nadando. No, pero si no me ha dado, tío. Qué falso es. Habéis visto que no me ha dado, ¿eh? En fin. Videojuego más falso, ¿eh? No te caigas ahí, vale. Sí, creo que era por aquí, que había que subir otra vez, ¿no? Algo así. Pero claro, ahí había un bloque... Luego, de los rojos. Seguramente se acciona con eso. Sube. Tío, si es que eres muy tonto. Si te digo que subas, es que subas. Tengo que coger esto para luego poder subir. Lo que pasa es que he cogido muchas. Y me va a costar subir, ¿sabes? Pero bueno. Porque ahora activamos un bicho de estos. Si no recuerdo mal. No sé dónde está, la verdad. ¡Que me copie! Oh, no, tío. No me lo puedo creer. Joder, espagoneo típico de videojuegos antiguos, tío, ¿eh? Se espagonea mil veces el mismo bicho. Vale, creo que era por aquí. Lo tenemos que llevar aquí. Y activarlo aquí. Y caernos por aquí. Vale, este sí lo he hecho bien. Aquí tenemos la llave. No, no la sueltes. No la sueltes. ¡No! Pues hala. Tenemos la llave. Por esto abrimos la... Ah, mira, el interruptor rojo. Hostia, ¿y por qué? Bueno, pues voy a activarlo y ya está. Hostia, me va a dar. Hostia, por qué tontería he hecho, ¿no? Me vas a dar una vida si es lo tonto, colega. ¡No! ¡Eh! ¿Qué haces tú ahí? Pero si tú estabas dentro del caparazón, tío. Pero qué falso. Me parece que lo parió, tío. Bueno, menos hemos conseguido una vida. O dos, no sé. Y vamos a activar el interruptor rojo. O morado, o púrpura, ¿eh? Rojo. Pues eso. Yo creía que se activaba primero el verde, ¿eh? Pues hala, activa. Ahora lo que voy a hacer va a ser volver al primer nivel de este mundo. E ir por el otro camino y ya está. Porque como estaba al principio, si no lo recuerdo mal, pues no vamos a tardar mucho. Ay, me prefiero esperar porque si no me va a dar el gilipichis. ¡Gilipichis! Fíjate, cojo una seta y me dura dos segundos. En fin. No, pero ¿por qué salen más? Dios. Vamos, mátalos. Pero no corras tanto, capullo. Vale, vale. Bien, bien. Sí, ahí atrás había una vida. Pero pasó a ella. Vale. Aquí se supone que tiene que haber eso. Y ahí, otra llave. Ahí se la cuantito. Muy bien. Vale, pues aquí tendríamos... Secreto Vainilla 1. Que esto lo haremos en el siguiente vídeo. Like, favoritos, comentar, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!